¡Oh, baby, you fucking fight back! Aquí en mi canal, os la dejo por aquí, por aquí arriba Y nada, os dejo un fragmento del Stream Debate del otro día Que estaba jugando un gran desafío con mazos de varios seguidores Y bueno, uno de los mazos que usó en ese gran desafío Fue este Yolus Deck que os digo, este mazo creado por mí Y bueno, sin haceros ningún spoiler Os voy a dejar directamente con la partida que juega el Crack Debate en Stream Y en cuanto termine su partida, pues ya, volvemos aquí Volvéis conmigo y vamos directamente al juego A enseñaros un poco en profundidad el mazo A explicaros un poquillo por encima Y a jugar un par de partidas en desafío con el mazo Venga, vamos a ello ¿Cuál jugamos de los dos? Chat, nos ha dejado dos mazos, ¿cuál probamos de los dos? Ha ganado el uno, a jugar el verdugo Yolus Deck Uf, qué difícil ha sido decir eso Qué difícil me ha resultado decir eso Amiguito juega la Drideca original El de verdugo en Mecha Monta, ¿no? Re duro aquel, ¿eh? Nosotra contra Ron ¿Va a salir el torneo de Grefg? Sí, pero no en directo Pero sí lo veré, evidentemente Va a estar muy, muy entretenido, la verdad De ver eso A ver, ¿cómo hacemos esto para que nadie salga herido? No tienes que tirar más tropas Porque yo me quiero activar la torre con el fantasma, amigo No sé si me estás llegando a comprender Perfecto Mazos aleatorios, no Estamos jugando con vuestros mazos, los Zeti Estamos jugando con vuestros mazos Pensad que lo habéis comentado muchos Pero solo podemos jugar un máximo de 14 mazos Chaco, yo no lo rompemos Pero yo también me he comido una hostia de carne Importante, ¿eh? Wizak versus And... Andercito Pobre Andercito, ¿eh? He vuelto a ver Pero ¿cuándo te ha sido, Fidel, la pregunta? No podré mirar el torneo de Grefg Porque tengo entreno Bueno, William Seguro que te resuelvo algún Pero tenés chulo a YouTube Y seguro que lo puedes ver después Entero resubido ¿Cuándo huele la Bernardo Cabe? El día... Eh... Siete, ocho y nueve, creo Róbalé, róbalé Vacío Yolux, ¿cómo para el Yolux de A una reina arquera? Mira que está difícil Friar a una reina arquera, ¿eh? A la gente no le da la vida para hacer dos cosas a la vez Mirad que tenía la imbecidad reina arquera Y no la ha podido activar Porque estaba más pendiente de defender al Minipeca Y a... Y al Minero, man Re triste ¿Cuándo es el torneo? Esta tarde a las siete horas españolas Es decir, en dos horas Y diez minutos Más o menos En el canal de TheGrefg, creo No sé si... O imagino que los otros streamers También harán directo ¿Cómo vamos a hacer esto? Tiene rayo Confiando mucho en el Verdugo Me da que no, ¿eh? Me da que no Cada vez tenemos menos elixir y peor ciclo Es una sensación que os recomiendo Si es posible Si tenéis la opción en la vida No experimentar Vale, uno de los putos Eso se nos ha pegado Como tierra Yo nos desmonta Yo fans de las defensas al límite Desde ayer Joder, que defensa En verdad El mini peca El mini peca El mini peca Uf Llévatelo ¡Ven y peca la torre! Hijo de su madre No han pegado Se me ha quedado bloqueado el gordo del MK Bien Se me ha quedado bloqueado el puto del MK Mal, mal Se nos ocupa el de Gigi y Joluxa Pues bueno, pues ya habéis visto Esa partida que jugó El crack de Bale En stream Con nuestro mazo Y bueno Aquí tenemos el mazo Como podéis ver Pues bueno Tenemos unos esqueletillos Para ciclar Rompe muros mineros Es nuestra Nuestra forma de llegar a torre Nuestra win condition A unas malas Intentamos raspar solo con mineros Pero bueno La idea es mineros rompe muros Y tenemos mini peca Como carta DPS Para matar Montapuercos Arietes Montacarneras En fin Todo este tipo de cartas rápidas O incluso bueno Golem Gigantes eléctricos Ya me entendéis Luego verdugos Para defender aire Es nuestra única carta aérea En el mazo Entonces tenemos que tener Bastante cuidado Con cuando la usamos Principalmente La llevamos para Para defender Sabuesos de lava Y globo Luego como hechizo Bola de fuego Tornado obviamente Para sacarle más partido aún A ese verdugo Y tronco como hechizo pequeño Así que bueno Visto el mazo así más o menos De forma rápida Repito Este mazo pues Hace unos cuantos meses Pues me lo creé yo No lo voy a traer Como vida aparte Del laboratorio de Eolux Porque eso es una sección Que prefiero hacer Creando mazo Desde cero En el propio vídeo En directo Improvisándolo Por así decirlo Y este mazo Pues lo creé Hace unos meses Pero bueno Espero que os guste el mazo Y vamos a jugar Un par de partidas En desafío clásico Simplemente para ver Las mecánicas del mazo Cómo se usa y demás Y bueno Y si os gusta Podéis probarlo Y decirme en los comentarios ¿Qué tal os funciona el mazo Que tal os funciona el mazo A vosotros Y bueno Vamos con la primera partida Para enseñaros un poco Cómo sale el mazo Y demás Vale Con este ciclo inicial Empezamos con esqueletos aquí Nos ponemos aquí Para esos duendes con lanzas Vamos a atacar con minero Por la otra línea Vale Caballero Puede que lleve Minero rompemuros también No sé si Quizás con arquero mágico Preparamos la bola Sí Preparamos la bola de fuego Perfecto Lanzamos aquí Un rompemuros Quizás tire unos duendes Con lanzas Vale Ese tornado Bastante malo La verdad Y con esta uno Los rompemuros No con esta los dos Pero bueno Vamos a atacar Ahora que ha gastado el tornado Vamos a tirar minero atrás Y vamos a acompañarlos Con esqueletos de uno Los tienen que defender Con duendes Con lanzas Por algún lado Ahí está Vamos a tirar El tronco Tenemos nuestro tornado Para activarnos Torre del rey Con su minero En un momento dado Ahora vamos a tener cuidado Con el arquero Ahora que sabemos Que lo tiene Vale Aquí defendemos Con bola de fuego Bastante bien La verdad Y aquí vamos a acompañar Con rompemuros Al mini peca Ya que solo con tronco No nos defendería Los rompemuros Ese mini peca Va a matar al arquero mágico Y vuelve a conectar Los dos rompemuros Porque estaba tanqueando El mini peca Así que bastante bien La verdad El mini peca Mete bastante presión Parece que no Pero en un momento dado Se puede usar en ataque También Y mete bastante presión Y como no ha usado el tornado Esta vez Vamos a tirar mineros A la esquina segura ¿No? Anti activación Aquí el rival Ataca con duendes Con lanzas En vez de defender Nuestro minero No sé por qué Y a este paso Vamos a tener que tirar Un verdugo Voy a ciclar Esqueletos primero El rival no ataca Ahí está Vamos a tirar mini peca Para defender Ese minero Matarlo lo antes posible Y vamos a volver a tirar Rompemuros por la derecha Para seguir atacando Vale Gasta la torre bombardera Volvemos a tirar mineros A la esquina segura Vale Nos tira un arquero En la torre Que estamos atacando Así que bola de fuego Súper clara además Aquí vamos a defender Con tronco Y en la otra línea Con unos esqueletos Vale Aquí defendemos bien Con mini peca Que nos va a defender A todo eso Y mientras tanto Seguimos atacando En la esquina Anti-activación Mientras tenga el tornado En ciclo Sin usar Aquí Nos tira el minero Ahí para matarnos El verdugo Bueno un poco extraño Vamos a tirar aquí Esqueletos Para tanquear Tres lanzas De los buendes Y vamos a tirar aquí Los rompemuros Vale Ese caballero No lo entiendo Vamos a tirar minero atrás Porque ahora Aunque se Aunque tirara tornado Bueno Ya estando la torre Tan baja de vida No pasa nada Y con ese minero Ya se va a quedar Vamos a tirar aquí Una bola de fuego Para defender Por lo que pueda pasar Y ya Hemos ganado La partida Ese mini peca Va a rematar la torre Y bueno Primera partida La verdad es que el rival No era muy bueno Pero bueno Básicamente os estoy enseñando Estas partidas Para enseñaros un poco Cómo se usa Cómo se usa El mazo Las mecánicas básicas Y demás Entonces bueno Vamos con la última partida Y bueno Pues ya tendríamos por aquí La segunda y última partida Del vídeo Jugando este mazo Y vamos a empezar Bueno Vamos a empezar con minero De todas formas atacando Para que no nos pueda hacer Un ataque fuerte Por esa misma línea Que nos ha tirado la bandida Y vamos a defenderla Con mini peca Y con el fantasma Vamos a intentar activarnos Torre de reiki Vale Lleva campeones Yo Cuando creé este mazo De hecho no sé Si es el mismo matchup Que Que la partida Que habéis visto Del stream de Bale Yo cuando creé este mazo No estaban todavía Los campeones En el juego Vaya 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 Entonces no tengo El mazo no está preparado Para enfrentar Campeones Pero contra el que pego Va preparado Contra reina arquera La verdad Porque te desintegra A lo que sea Esa monta carnera Vamos a dejar que pegue Vale Y nos la vamos a llevar A torre del rey Ya que nos la ha tirado Por el interior Y está la cosa Un poco complicada La verdad Porque como os digo Este mazo no está preparado Para enfrentar a campeones Pero El que más trabajo Le cuesta defender Reina arquera Porque un Un caballero dorado A unas malas Le tiramos minero Mini peca Y ya estaría Pero la reina arquera Está bastante más complicado La verdad Hemos comido mucho daño A la DMK En ese primer ataque La verdad es que Rival la ha tirado Muy Sin skill Sin pensar a ir al puente Pero bueno La ha funcionado Pero bueno Vamos a intentar Remontar la partida He dicho Pero bueno Como siete veces seguía Así que Vale Vamos a intentar Tirar un poquito de magia Uy Casi Ese mini peca Creo que pega Vale bien El problema es que Si ahora tira MK No tenemos No tenemos mini peca Para defenderlo Que es nuestra carta Que mejor nos defendería Vamos a atacar por la izquierda Con unos rompemuros Porque si no Nos va a acumular Un ataque muy fuerte Por la derecha Y no queremos eso Vamos a tirar minero defensivo Ah y aún así Le está pegando al verdugo Va a tirar invisibilidad Vale Aquí podemos defender Con una bola de fuego Y un tronco La bola de fuego Espero que llegue a tiempo No ha llegado a tiempo Porque somos un poco Malardos Vale Aquí minero defensivo Vale Eso rompemuros va a pegar uno Si no tira nada más De acuerdo Vamos a tirar verdugo por aquí A pesar de que tenga rayos Pero bueno Tenemos que Que intentar tirar defensa Vamos a tirar mini peca por aquí Vamos a seguir Presionando con rompemuros Voy a tirar por aquí un minero Vale Vale La verdad es que la bandida La ha defendido bastante bien Pues vamos a tirar un verdugo Desde atrás Esa monta carnero la verdad Es que ha sido bastante mala Y tenemos aquí Estamos atacando por las dos líneas Acumulando cosas Y va a tirar un MK a la derecha Seguramente Ojo Le conecta los dos rompemuros Ojo el mini peca Cuidado Cuidado que hemos ganado esta partida Porque arriba se ha empanado bastante La verdad No Eso no es un mini peca Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que casi la perdemos Por un misclick Que eso no es un mini peca No un verdugo Si hubiese sido un mini peca La defendíamos Súper fácil Y gastando bastante menos el IC Pero He misclickueado Y he tirado al verdugo Pero bueno La cuestión es que hemos empezado la partida Perdiendo por bastante daño Ya que ese MK Nos lo ha conseguido colar Y no teníamos defensa Ya que La reina arquera Por el otro lado También nos la estaba liando Y bueno Hemos conseguido remontar la partida al final Liársela un poco por las dos líneas El rival atacaba Su error ha sido Que estaba atacando con monta carnera Sin gastar rayos Dejándome a mí acumular Incluso Creo que han sido dos verdugos Y un mini peca Por una línea Y luego Cuando le he atacado Con minero rompemuros Por la otra línea Pues ha visto como que No tenía para defender Por los dos lados Y al final Se la hemos liado ahí Le hemos conseguido hace mucho daño Y quitando la liada del final Que era un mini peca En un verdugo Hemos conseguido Terminar llevándonos la partida No sé si era el mismo Matchup exacto Que contra Bale Porque no sé si contra Bale Llevan peca o MK Creo que era MK también Pero bueno Vosotros lo acabaréis de ver Hace pocos minutos Y nada Esas han sido Las dos partidas que he jugado yo Como os digo Más la que ha jugado Bale Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Este mazo repito Ha sido creado por mí Espero que os haya gustado Tengo varios mazos más También creados por mí Os puedo ir trayendo Vídeos con esos mazos Y bueno Yo espero que En este vídeo concretamente Pues os haya gustado este Repito Probarlo Porque la verdad Creo que es Bastante buen mazo Y dejadme en los comentarios Si funciona Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nada más por el vídeo de hoy Podéis dejar un pulgar hacia arriba Si os ha gustado Y suscribiros al canal Para ver Todo el contenido Que está por venir Nos vemos en la arena Y nada más por el vídeo de hoy